Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael Hoy les traigo un video raro, se podría decir raro Porque pues como ya vieron en el titulo Hoy me voy a estar probando los antojitos de medianoche Pues ya sabía que es esto Y pues son los antojitos más virales de internet Así que comenzamos Bueno chicos, pues ya todos sabrán o saben lo que son los antojitos de medianoche Y bueno pues creanme que antojitos no tienen nada Porque pues hay unos muy ascarosos como este o como este Que la verdad dan mucho asco Y bueno pues yo voy a hacer unos que no se ven tan asquerosos Porque pues obvio los voy a probar Bueno así que lo que ocuparemos será esto Bueno chicos pues como vieron Estas son las cosas que vamos a ocupar Así que pues vamos a comenzar con este Que chulada de cena, diría mi Oscar Bueno chicos pues como ya vieron El primero va a ser como unos antojitos con leche Así que pues esto ya se ve medio raro Así que pues ahora si vamos a hacerlo Bueno voy a echar poquitos Aunque no voy a echar mucho Porque es que asco nada para esperar Así que ahora si vamos Bueno pues así se ve Se ve igual Miren Bueno chicos pues ya vieron como se ve Se ve bien asqueroso Miren Así que pues Bueno si vamos a proceder a comerlo Ahora si viene lo chido Un asco de verdad Bueno chicos pues esto sabe horrible Sabe una cosa asquerosa Es que se siente como una sensación rara Sabe asqueroso La verdad pues no se No se como decirle Pero sabe asqueroso Así que pues vamos con el siguiente Un desayuno tranquilo Mano Miren una masquillada Bueno chicos Pues ya vieron el que sigue Es una sopa instantánea Una madrucha Con un chocolate en polvo Bueno pues ahí en la imagen Se ve que es un squeak No tengo ni squeak Así que usaremos este Así que pues vamos a proceder A calentar el agua para la sopa Bueno chicos pues ya Ya está lista la sopa Miren Ya está cocida Y todo Bueno Así que pues ya Como ya vieron Este le tengo que echar De este de chocolate en polvo Así que pues primero Voy a vaciar poquita de sopa Aquí Pues para no despediciar tanta Para no usar un entero En cada receta Así que pues Vamos a A A Quedar poquita aquí Bueno chicos Pues ya ya si quedo Miren Ya la vamos a echar Así que pues Vamos a echar aquí Una para otra receta Así que vieron A proceder A echarle El chocolate en polvo Ay bueno Que es rico Miren Este chocolate en polvo Que ya me echó la camisa Así que vieron A echarle un poquito Para no despediciar tanto Miren que así No estoy haciendo Así 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 Ay se ve asqueroso A ver Espérame Déjame Le devuelvo No me pueden decir Nada más No se ve tan asquerosa Pero me estoy viendo Que no se hace el caldo Parece como O otra cosa Creo que lo voy a echar Un poquito más Este Se ve mal Pero pues Un poquito más Nada más Bueno pues ahora sí Vamos a comerlo Voy a tratar de agarrar Con té y todo Para que no se pueda Tan feo Miren A la voz Que asqueroso Bueno No sabe tan feo Este Pero yo entiendo Porque 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 pues como todos saben La marucha Trae como su sazonador Y pues se mezcló Con el chocolate Y se ve bien feo Pero pues en sí No sabe tan feo La sopa Siente algo Como aquí Como raro Así que pues así Vamos con el siguiente Como ves este antojito De medianoche Apetece Si o no Mi buen Oscar Bueno chicos Pues el siguiente Es una marucha Azul Con una salchicha Así que pues bueno Pues aquí tenemos Un gallón ahí Para este Hacerla azul Porque pues yo creo Que es así Así que pues ahora sí Vamos a comenzar Bueno pues He quedado así Creo que la marucha Se pintó Miren Así que pues miren Así pues vamos a echarle La salchicha Así como en el video Bueno Así que es nuestro antojito Bien delicioso Así que bueno Así pues vamos a comerlo Ya ni me voy a salir Voy a hacer igual Voy a tratar de agarrar Igualito de todo A ver la que sabe No, pero Miren No se me alcanza A ver todo junto Así que pues así Como Esto no sabe tan mal Pero La salchicha Como que Discordinada Pero En fin Esto no sabe tan mal Bueno chicos Pues en sí Esto no estuvo tan mal Pero pues es algo Que no me comería Obviamente Así que pues Lo que le da un toque De sabor diferente A la salchicha Así pero pues Se ve bien Así que pues vamos Con el siguiente Como te parece Mi desayuno Mi querido Oscar Y bueno chicos Pues como ya vieron El que sigue Bueno el que vamos a ver Es un plato de cereal Con leche Y unas salchichas Y un queso amarillo Pero pues la verdad Ahí les cae mal Con el queso Porque pues no lo pude conseguir Y de hecho pues Tampoco el cereal Este es otro Pero pues si El mismo color Así que pues así Vamos a comenzar Con la preparación Así para me fijar Todo también Miren Le voy a echar la leche Así que vamos a agarrar Las dos salchichas No cabe Así que vamos a Listiosura Así que pues Nos dimos a proceder A probarlo Si es bastante Que se amarillo Pues para la verdad Que sabía todo Pero pues Ahí si no No lo podemos conseguir Miren Bueno chicos Pues este Igual que el caso anterior Pues no O sea Sabe raro Pero por la chicha Porque pues en si No está tan mal Pero les digo Obviamente no es algo Que comería Porque pues si se ha dejado La verdad Pues si Pero el video Es por la chicha Porque ya al mezclarlos Pues ya tiene un sabor diferente Así que pues vamos Con el siguiente Y el último El domingo Es para la gente Que sabe que comida Es buena Si o no Mi Oscar Bueno chicos Pues para este último Antojito Tenemos Tenemos la marucha Ya le eché aquí Miren Pero esta vez Son con gajos De naranja Así que pues Este no creo que sea Para tan mal Eso digo Eso pienso yo Así que pues Vamos a ver Le voy a echar Los trocitos de naranja Así miren Así quedó Muy bien Esto no se ve igual Pero pues Así este Ahora si pues Vamos a ver a que sabe Porque pues ya es el último Miren ¿Saben qué? Pues vamos a partir La naranja Lo que no No, no voy a armar Tenés que me irá entera A ver Que sabe Lo que Miren Ya se quedó Miren Necesito que se va a ver Bien Así que voy a estar así Y el momento de la verdad Pensé que no iba a estar franco Pero si sabe medio raro La verdad Esto no Pensé que no iba a saber Tan feo Por la naranja Y dije Es dulce Pero pues si sabe medio Feo Sabe medio raro Bueno chicos Pues este a comparación De otros Pues no sabe tan mal Este y supo más o menos Bien O sea pues no digo Que se haya subido Muy rico Pero pues si supo bien Y bueno chicos Pues ya después de haber esto Hecho en nuestras Arletas de Antojitos De medianoche Así que ha quedado Esto Bueno chicos Fue así en cada uno Nuestros ricos Y deliciosos Antojitos De medianoche Así que pues Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Y compartirlo Para que mucha gente Lo vea Lo vea Perdón No olviden Esto es que Pues si quieren ver Alguna segunda parte De esto Dejar en la caja De comentarios Adiós